Bueno, tu primer voto por primera vez en tu vida, para que comprendas que tú tienes un deber con la patria y siempre tu deber cívico es votar. Vota ahí, en la P. Vamos ahora, aplauso para el muchacho. ¡Ve! Vamos ahora, la S. Vamos, aplauso. Y aplauso de nuevo. Gracias, gracias a todos. Vamos, vamos, el debo ahí, el debo ahí. No ríes para acá, ríes para acá. Ponga el debo así. Bien.